Que el Señor le bendiga, ya. Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a estar puestos de pie, para así dar comienzo, gloria a Jesús, a la palabra. En Isaías 55. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo del 1 al 2, y después vamos al 6 y 7. Cuando lo tengas, pueden decir amén. Poderoso Dios. La palabra se den en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venir a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Pensé. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle el tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar, gloria a Jesús, aleluya. Padre Santo, Dios de gloria, te presento, aleluya, en esta noche, Señor amado, en esta predicación, yo voy pidiéndote, Padre Santo, que tú te muevas, Jesús, aleluya. Que tú limpies los salles, Señor amado, a darme el hombre fuerte en el nombre de Jesús. Te pido que limpies los pensamientos que hablan los corazones, que tú ames, Jehová, aleluya, a través de tus palabras. Solo tú conoces la necesidad que hay en este pueblo, Señor amado. Te pido que seas tú, Señor, el que ames, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vemos, hermanos, que el Señor está hablando a una generación sedienta. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la gente anda muy ocupada, muy afanada, trabajando en los quehaceres, aleluya. Preocupados, mi alma, a Dios, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, aleluya, por lo que van a hacer. Pero en su corazón todavía sienten un vacío. Por más que sonrían y digan que todo está bien, en su corazón sienten una necesidad. En su corazón están sedientos de tener, aleluya, la paz y de ser llenos. Alabado sea el nombre del Señor y están cansados de seguir viviendo lo mismo. Pero lamentablemente buscan llenar ese vacío donde no conviene. Lamentablemente buscan llenar ese vacío en las personas equivocadas. Muchas personas buscan llenar ese vacío en el dinero. Otras buscan llenar ese vacío en el alcohol. Otros buscan llenar el vacío con el santero. Otros van al jagueo. Alabado sea el nombre del Señor, pero sus corazones todavía siguen vacíos. Porque ellos intentan, 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 dicen como que yo lucho y lucho y lucho, pero las cosas no me van bien. Y por más que yo intento, las cosas me van de mal en peor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja lo que la edifican. O sea, que si el Señor no está en tu casa, si el Señor no está contigo, si tú no quieres al Señor, si tú no buscas al Señor, mi alma de Dios, todo es en vano. Poderoso Dios, todavía vas a tener tu corazón vacío. Poderoso eres Jesús, aleluya. Si Jehová no está en tus planes, las cosas van a seguir igual. Poderoso Dios. Por eso es que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. La Biblia habla de muchas mujeres y hombres que tuvieron que tomar decisiones. Una mujer, aleluya, que tomó una decisión, que cambió su vida, fue la mujer del flujo de sangre. Una mujer, aleluya, que estuvo enferma 12 años, sangrando y buscando su felicidad, gastó todo el dinero en los médicos buscando solución, porque la enfermedad la goleba. Pero no cuesta que escuchó hablar de Jesús, aleluya, que decidió tomar la decisión de vivir detrás del maestro y tocar su manto, y al instante fue salvo, y su vida cambió. Poderoso Dios. ¿Cuánto puede adorar a la iglesia? Puede adorar a la gloria de Dios. Las cadenas se rompen con que el pueblo la adora. Poderoso eres Jesús. Otro hombre que tuvo que tomar decisiones. Pero no las tomó muy bien, fue Saúl. Saúl tomó muchas malas decisiones. Decisiones que nos llevaron a apartarse más y más del Señor. Terminó, aleluya, desesperado y angustiado. Y terminó, aleluya, consultando a una divina. En otras palabras, una santera, una espiritista. Y lo que hizo fue alejarse más y más del Señor. En mi vida yo también tomé muchas malas decisiones y también llegué, aleluya, a consultar a una espiritista. Pero en mi vida, aleluya, seguía de nada en peor. Y todo comenzó, aleluya, desde que yo era niña. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando yo era niña, yo no vivía en un hogar ni funcionar. Aleluya, donde mi padrastro me molestaba sexualmente. Y hoy cuento esto porque sé que muchas personas han pasado por lo mismo. Y todavía, aleluya, sienten ese dolor en su corazón. Y lo digo en esta noche para que cuidemos de nuestros niños. Para cuando nuestros niños, los jóvenes, digan que algo está pasando, les creamos. Porque son cosas que nos marcan por el resto de nuestra vida. Eso me marcan por de tal manera que yo me puse de repente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y seguí a la vez de repente. Y a la edad de 13, 14 años, viví allá en Milwaukee, en los Estados Unidos. Comencé, aleluya, a coger juntillas con la ganga y a representar a la ganga. En esa escuela, afuera de la escuela, cada rato, nos entraban a tiros. Y le dispararon a unos cuantos de mis amigos. Ya en mi nombre se comenzaba a sonar. Aleluya, comenzaron a decir que me estaban esperando afuera de la escuela para matarme. Pero para mí es un orgullo. Porque uno en su ignorancia, a los 14 años, Aleluya, de que estén diciendo que están buscando a uno. Aleluya, era un orgullo para mí que mi nombre estaba sonando. Comencé, aleluya, a que me invitó a la iglesia, a la iglesia por dos años. Pero después me tocó y tomó la decisión de salir de la iglesia. Poderoso Dios. Y las cosas se pusieron peor y peor. Comencé, aleluya, a usar droga. Comencé a fumar marihuana. También le vestía la heroína, lo que llaman manteca. Comencé a usar el perrito. Cocaína. Y no solamente usaba la droga, sino que también la vendía. Aquí no con ustedes me vendo, también me vendía, por la gloria a Dios. Y me emborrachaba todos los días. Porque no la fe ni estaba creyente. Y comencé a janguear. Y en comenzar con él de amistades, todos los parones, que me regalaron pistolas. Y ni vamos por ahí, aleluya, a estar asaltando a más armadas. Aleluya. A robar carros, a robar las piernas, a vender droga y a hacer maldad. Comencé a tatuarme. Alabado a San Lombo de Señor, en aquel tiempo una mujer, era raro que se tatuara. Estamos hablando del año 2018, años atrás. Me comenzaba a tatuarme el brazo y mi pierna. Poderoso Dios. Estaba tan descontrolada, que mi mamá, aleluya, me dejó de la casa. Poderoso Dios. Y estaba yo de casa en casa, aleluya, de amistades en amistades. Pero en un momento donde no me podía quedar de casa en casa, y tenía que caminar, y donde me cogiera la noche en un balcón, me había acostado a dormir. Hasta que amaneciera, aleluya, para seguir con lo mío. Poderoso Dios. Comencé, aleluya, a buscar problemas con la policía. Mis casos eran por pelear con los guayas, por tener droga, por violencia. Poderoso Dios. Cuando veía un guardia, veía la corona para que me parara, y le mentía, para que me metiera a la presa, para tener donde dormir, y donde comer. Poderoso Dios. Seguí las cosas de la calle, pero yo para nadie decía, nada no va a pasar. Cada rato nos entraron a tierra, nos quedábamos en el piso, salíamos corriendo, pero yo decía, nada no va a pasar. Un día, septiembre 5, del 2001, estoy en casa, y estoy afuera de mi escalera, sentada hablando con un muchacho, y le digo a mi hermana, vea y sube arriba con una película, con otro amigo mío, y avísame que yo voy ahora. A los minutos mi hermana me llama, me dice, ya le sube, que ya está la película. Y yo le digo, oye ahora, seguí hablando con el muchacho, la segunda vez a mi hermana, me dice, ya arriba, sube, que ya puse la película, ya empezó. Le dije, yo voy ahora. La tercera vez, me llama mi hermana otra vez, me dice, ya le sube, que ya te puse la película. Y yo enojada le dije, te dije que espere. Cuando ella estuvo enojada, cuando de vuelta le oí un muchacho, que venía de la esquina, me miró, pero yo lo ignoré, porque yo pensaba, que era un amigo de mis amigos. Aleluya. Cuando de momento, yo estoy hablando con este muchacho, estábamos planeando cómo no íbamos a robar un agua. Y mientras planeábamos cómo no íbamos a robar un agua, en ese momento, yo escucho, pum, 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 pum. Cuando de momento me iba para el frente, todo se me fue en cámara lenta. Yo lo que vi fue una polota de fuego, que venía para encima de mí. Yo no sabía en cuenta, en ese momento, todo estaba en cámara lenta. El muchacho que estaba en el mío, se tiró para atrás y se hizo el muerto. Pero a mí no me dijo nada. Porque muchas veces pensamos que nuestro amigo no va a estar con nosotros hasta el fin. Y en el momento de algo difícil es cuando no está en la espalda que no tenga. Y en ese momento, cuando el muchacho se me loco a través y se hizo el muerto, yo caí en cuenta. Y cuando me trato de poner de pie, sentí un carácter en mi muro. Yo me di cuenta, aleluya, yo no dije me dispararon. Porque mis amigos siempre me decían, se siente un carácter en la pierna, o en el cuerpo. Cuando yo me levanto de las escaleras para correr, mientras yo corría, el muchacho que me estaba disparando, estaba al cruzar la carretera de mí, estaba cerca, a unos pies. Y él siguió detrás de mí disparándome mientras yo corría. Y mientras yo corría, los balazos caían en la pared que estaba al frente de mí. Aleluya. Y cuando me voy a llegar para irme para la casa para atrás, me dio otro tiro y yo caí en el piso. En ese momento yo pensaba que yo no había muerto. En ese momento, como yo ya había sido creyente, yo pensé en mi hogar. Yo dije, me morí. Pero cuando caí en cuenta que estaba viva, me levanté y seguí corriendo para atrás. Era más que a las cuatro de la mañana. Aleluya. Comencé a tocar las puertas gritando que me ayuden, nadie me quería dar las puertas. Cuando me están llamando mis amigos al frente de mi hermana, cuando camino para la casa, subo las escaleras, comencé a botar muertos de sangre y a sabotar sangre. Cuando mi amigo Carlos me sienta en la silla y me subió a la pierna a mirarme, tenía un roto delante de la pierna. En ese momento, como boté mucha sangre, yo comencé a sentir mucho sueño. Y el sueño era tan bueno que yo nunca quería dormir. Y mientras yo me estaba durmiendo, yo le dije, cariño, me voy, me voy. No puedo más, me voy. Y comencé a cerrar los ojos, a prender la cabeza para dormir. Aleluya. Y en ese momento, Él me dice, comienza donde vos estás en la cara, y me dice, ya despiércate, dile a tu Dios que te salve, dile a tu Dios que te salve. Y en ese momento, yo caí en cuenta, Aleluya, que no podía dormirme, ni me podía morir. Yo caí en cuenta, Aleluya, que solamente hay un Dios que me podía salvar en ese momento. Poderoso Dios. Y yo cuando caí en cuenta, Aleluya, yo comencé a clamarle a Dios y a pedirle al Señor que me salvara. Yo comencé a decirle al Señor que ya no nos olvidamos las cosas de la calle. Yo le comencé a decirle al Señor, Señor, yo te pronoto que el domingo yo voy a la iglesia. Señor, por favor, sálvame, sálvame. Ahora voy a decirle a Dios de Jesús. Cuando vinieron a la ambulancia, me acostaron en el piso, me cortaron los pantalones, comenzaron a contar cuánto impacto de balas yo tenía en mis piernas. Y comenzaron a cantar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pactos de balas yo tenía en mis piernas. Y una bala todavía tengo adentro de mi pierna, que no me pudieron sacar porque me podía lastimar Aleluya, nervios o tendones. Pero tengo seis pactos de balas en mis piernas y para la gloria del Señor no me hizo ningún daño. No me tocó nervios, y me tocó tendón y me dañó hueso, no me hizo nada. De vez en cuando, Aleluya, siento un poco de dolor en el culo izquierdo porque ahí tengo la palabra todavía. Pero cada vez que tengo ese dolor, yo me doy la gloria, le doy la luz, porque el Señor tuvo misericordia de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada vez que me ha dado dolor, Aleluya, le doy la luz, Señor, gracias, porque el Señor me está recordando de dónde el Señor me sacó. Mi alma dora a Cristo. Porque si muchas veces el Señor te ha liberado de la muerte es porque tiene algo grande contigo. Poderoso Dios. Aleluya. Llegó el domingo y yo no fui a la iglesia. Mami me dice en el hospital, me dice, vente conmigo, deja la calle. Yo le dije, no, mami, es que no me gusta la calle. Se me olvidó lo que yo lo había prometido al Señor en este momento. Me quedé en casa, afuera todos los días se escuchaba en ti de frente a mi casa. Aleluya. Y ya cuando yo era dos o tres semanas acostada en un sofá sin poder caminar, sin poder hacer nada, aleluya, como que yo empecé a decir yo necesito cambiar mi vida. Llamo a mami, me digo, mami, venga a buscarme que yo quiero cambiar mi vida. Mami, me dice, ya no lo siento, pero ya no consigo en ti. Porque yo estaba muy algarita, yo estaba muy loca en la calle. Y hoy en día puedo decir esto porque mami me ha pedido mucho perdón y hoy en día mami es mi mejor amiga. Aleluya. Hoy en día puedo decir realmente porque hoy en día mami y yo tenemos una buena relación. pero tuve una guía que me dio la oportunidad de cambiar mi vida y cuando me fui para la casa me dio mucho amor. Aleluya. Pero yo no sabía cómo bregar con ese amor. Yo no sabía, aleluya, cómo reaccionar gracias al amor que ellos me daban en ese hogar porque yo no había tenido ese amor. Y comencé otra vez y me fui de la casa otra vez y comencé otra vez las calles. Y comencé otra vez a buscar problemas, estar presas, tuve tres años entrando y saliendo todas las calles de mi boca y de Chicago. Alabado sea el nombre del Señor. Me cogí dos casos por darles a dos policías. Me iban a dar seis años, tres años por cada caso. Pero Dios hizo algo que me los tumbaron. Solamente hice unos meses y Dios me sacó de él. Poderoso eres Jesús. Cada rato me metí en problemas. La policía me iba a buscar a mi casa y yo me escondía y me tiraba por la ventana y me iba corriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Estuve en situaciones donde me seguían tirando tiros, donde me pusieron cuchillos en la cara amenazándome que me iban a matar. Me sacaban pistolas cada rato. Tenía que salir huyendo. Pero el Señor siempre cuidó de mí. Poderoso Dios. Me voy para el Jansi alabado sea el nombre de Jesús. Tratando de cambiar mi vida pero otra vez vuelvo alabado sea el nombre del Señor en unas situaciones aleluyas difíciles donde trataran de matarme muchas veces. Poderoso Dios. Llegué a ser deambulante llegué a caminar por las calles del Jansi aleluya llegaba a los parques buscaban la basura papel de periódico periódico para arroparme en el piso porque no tenía lo que dormir. Cuando me levantaba aleluya iba para un lugar que había en San Benchonami donde daban comida me paraban en la silla para poder comer. recibiendo humillaciones de personas aleluya la gente que me decía en esa guerra de esa noche ayer en el tatuaje donde quiera me señalaban me daban la espalda alabado sea el nombre de Jesús. Estaba desesperada una amiga me dijo mira vente donde esta espiritista que todo lo que ella dice sabe y yo como estaba desesperada estaba cansada de lo mismo y dije yo quiero saber qué es lo que va a pasar con mi vida. Cada vez que yo pasaba por la calle en un culto aleluya el señor me hablaba y me llamaba pero yo no le hacía caso a la botella y decidí donde está Santera aleluya que me la llena las cartas y la espiritista viene y me dice tú tienes un contrato con la cárcel tú vas a estar presa el resto de tu vida yo solo creí porque yo estaba en la calle en el lugar de arte alabado sea el nombre del señor y yo pensé que eso lo hace cierto pero le digo que no falta que me lo pierde Cristo que puedo decir que ese contrato lo rompió Dios aleluya porque yo no estoy presa del enemigo por eso no podemos hacerle caso a lo que diga porque Satanás te puede decir muchas cosas pero aquí lo que importa es lo que diga Dios Satanás puede decir que tu matrimonio está en el piso que tu matrimonio se va a romper pero Dios quiere otra palabra para tu vida Satanás puede decirte que te suicides que te quitan la vida porque las cosas se van a solucionar matándote como me lo decía a mí las cosas no fueron de mal en peor yo estaba dentro de presión yo decía yo me quiero matar aleluya yo vivía en un 15 piso y yo miraba para abajo planeando cómo me iba a tirar para matarme aleluya el diablo me decía tírate mátate aleluya nadie te quiere ahora vamos en el nombre del Señor pero cada vez que yo me iba abajo yo decía yo sé que hay un Dios y yo no quiero perder mi alma yo no me quiero ir para el infierno yo quiero ser salva en mi corazón aleluya yo quiero ir a venir alabado sea el nombre del Señor por eso te digo si tienes pensamiento de suicidio aleluya esa noche no lo hagas esa no es la solución la solución para tu problema se llama Cristo aleluya que Él se murió en la cruz del candado para la vida poderoso es Dios poderoso es Jesús tenía pensamiento de matar y matar a mucha gente poderoso es Dios la depresión me tenía mal aleluya yo sonreía yo janeaba yo gozaba yo moría pero por dentro me estaba muriendo la terrenos psicólogos pero nada alabado sea el hombre de Jesús en mi vida pasaron muchas cosas de las cuales no puedo ganar a todas hoy porque si me estamos hasta mañana poderoso es Jesús pero en el 2013 aleluya yo le dije al Señor ya yo no puedo más ya yo no puedo más yo me voy a quitar la vida porque yo me siento sola alabado sea el hombre del Señor hasta que alguien me invitó a la iglesia y hasta eso de hoy puedo decirte que el Señor quitó todo eso de mí ya no hay pensamiento de suicidio ya no hay vacío de mi alma el Señor quedó todo el vacío que yo tenía en mí solamente Cristo pudo hacer eso ni la calle ni la droga ni los janeos ni las amistades nadie pudo llegar al vacío que yo tenía poderoso eres Jesús por eso en esta noche aleluya tenemos que tomar decisiones correctas si queremos que nuestra vida cambie si queremos que nuestra vida aleluya sea mejor tenemos que amigar a Jesús la Biblia era un hombre que se llamaba Bartomeo era ciego y era un médico se le pasaba la luz en la rienda del camino alabado sea el nombre de Jehová tal vez ya no sentía que no tenía esperanza tal vez pensaba que ya no había nada que hacer porque era ciego ya su vida estaba perdida pero cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí aleluya él tomó la decisión de llamar a Jesús y de seguir a Jesús y enseguida fue sano aleluya y su vida cambió por el otro eres Jesús por eso el Señor te dice en esta noche que está sediento el Señor puedes hacer no esperes que pase una desgracia en tu vida no esperes que pase una desgracia en tu vida mucha gente dice yo le digo cuando el Señor me llame yo le digo cuando el Señor me toque cuando el Señor me llame pues en esta noche el Señor se está paseando por aquí el Señor te está llamando en esta noche el Señor te está diciendo yo quiero salvarte yo quiero saciar su sed yo quiero cambiar su tristeza y alegría tú necesitas un cambio en tu vida yo quiero cambiar tu vida esta es la noche que el Señor viene para que tu vida sea diferente mucha gente sienten en tu corazón que necesitan un cambio sienten en tu corazón como que necesitan aleluya salir a donde está y buscar al Señor pues esa es la voz que Dios llamándote esa es la voz que Dios habla en tu corazón diciéndote que necesita pedir a Él Dios es un pueblo de amor Dios no te va a juzgar no importa aleluya en el pecado que tú puedes estar alabado sea el nombre del Señor si el Señor le cambió a mí aleluya llena de pecado como no estaba en la calle que jamás en la vida no me imaginé que yo estaré aquí parada aleluya testificando las cosas hermosas que el Señor hizo en mi vida el Señor lo puede hacer contigo si no está conmigo lo puede hacer con tu familia si no está conmigo lo puede hacer con tu hijo si no está conmigo lo puede hacer con tu esposo lo puede hacer con quien sea pero tenemos que estar dispuestos a dar y a mí nuestro corazón del Señor porque el Dios nos llamó y te está llamando en esta noche no se estoy diciendo que cuando venga la tierra de Cristo todo va a ser color de rosa porque la palabra dice en Dios Jesús dijo que el mundo tiene gracia pero confía en mí yo no he sido el mundo o sea que estamos en este mundo lleno de maldad lleno de problemas de situaciones pero si ponemos nuestra confianza en el Señor las cosas van a cambiar las cosas las cosas van a cambiar porque Cristo está a la puerta el Señor viene pronto el Señor viene a buscar un lezo el Señor viene a buscar un pueblo y el Señor te está llamando en esta noche porque te ama porque quiere la verdad que tú estés que tú estés con él todos nos dicen que el Señor viene pronto los rumores de guerra la naturaleza las cosas no se van a arreglar las cosas se van a seguir poniendo peor pero todos los que nos arreglentemos del Señor aleluya vamos a poder sobre Dios el Señor te está llamando en esta noche debes tomar la mejor decisión para tu vida no importa lo que la gente diga no importa lo que la gente hable cuando Bartimeo quería buscar de Dios la gente lo señaló la gente lo criticó pero a él no le importó y su vida cambió el Señor te está llamando hasta aquí mi parte Dios madre gloria al Señor aleluya yo bendiga a nuestra hermana ya bendito sea el nombre de Jesús aleluya gloria al Señor aleluya y siga adelante cumpliendo la noción que Dios le dio bendito sea el nombre de Jesús de seguir ganando almas para Cristo bendito sea el nombre del Señor aleluya y si aquí algún vecino gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya vienen a aceptar al Señor en su corazón bendito sea el nombre de Jesús aleluya el llamado es en pie si necesita la oración que quiere pasar por aquí gloria al Señor aleluya vamos a estar orando por ti bendito sea el nombre de Jesús gloria al Señor tenemos un Dios maravilloso gloria al Señor aleluya que si dice ese milagro con Dios bendito sea el nombre de Jesús también puede ser un milagro en su vida bendito sea la gloria de Dios aleluya gloria, gloria, gloria al Señor bendito sea el nombre poderoso de Jesús aleluya el Señor ha venido en esta noche a tocar a tu puerta gloria al Señor aleluya habla de tu corazón bendito sea el nombre del Señor aleluya bendito sea bendito sea que ablia a tu el nombre de Jesús bendito sea ben si tienes rás